Dicen que ven Venían del sur, en un carro colorado Traían cien kilos de coca, iban con rumbo a Chicago Así lo dijo el soplón, que los había denunciado Ya habían pasado la aduana, la que está en El Paso, Texas Pero en mero San Antonio, los estaban esperando Eran los rinches de Texas, que comandan el condado Una sirena lloraba, y un emigrante gritaba Que detuvieran el carro, para que lo revisaran Y que no se resistieran, porque si no los mataba Surgió una M-16, cuando iba rugiendo el aire El faro de una patrulla, se vio volar por el aire Así empezó aquel combate, donde fue aquella masacre Decía Lino Quintana, esto tenía que pasar Mis compañeros se han muerto, ya no podrán declarar Y yo lo siento, Cheri, porque yo no sé cantar De los siete que murieron, solo las cruces quedaron Cuatro eran del carro rojo, los otros tres del gobierno Por ellos no se preocupen, irán colino al infierno Dicen que eran del candil, otros que eran del altar Y hasta por ahí dicen muchos, que procedían del parral La verdad nunca se supo, nadie los fue a reclamar La verdad nunca se supo, nadie los fue a reclamar